¿Qué esperar de esta celebración de 25 años, como espectáculo? Como espectáculo, es un espectáculo que funciona de tres, que tiene tres facetas, tres géneros, que trabaja con tres géneros. Una es la música sinfónico-coral, una obra importante de Beethoven que es la fantasía coral. Y algo no es precisamente oratorio, pero es música sacra, igual sinfónico-coral, pero que también utiliza solistas. Y en este caso vemos dos obras, dos recuíms, extractos de dos recuíms, uno de Jenkins y otro de Giuseppe Verdi. Entonces, son piezas muy bonitas, son muy atractivas, son de un record, pero son muy atractivas, son de una belleza increíble. Y ambos, los tres géneros estos, los dos géneros estos, Jenkins, Verdi y Beethoven, pues ya llenan un aspecto de la música coral que es importante. Cada vez que hablábamos de hacer requiem de Verdi, el maestro siempre nos decía, no es que necesito un coro magnífico, un coro potente, grande. Pues ahorita yo creo que podemos hacerlo, se puede hacer, está el coro Guillermo Sarabia, yo creo que si se conjuntan esfuerzos se puede hacer completo sin ningún problema. Es una obra difícil, pero no es posible. Y pues la muestra de esto es el grupo que la va a cantar, que es un grupo que no es precisamente profesional, que es un grupo híbrido, es un coro de muchos jóvenes, pero también de mucha gente adulta y que logran un buen trabajo. También estamos imitando, solamente que solamente hacemos tres números y hacemos todo el requiem y hacemos un montón en todo el espectáculo. La otra parte es la ópera, entonces hay diversas áreas de ópera y concertantes que son muy bonitos, muy lucidos y que seguramente la gente va a disfrutar mucho de ellos. Pero además son los nombres más conocidos de la ópera, ¿no? Pues casi, casi. Los más potentes. Algunos quizás no sean tan populares como otros, pero son populares. No hay nada. Y hay una catarta escénica que también es importante. Se presenta en los extractos de la carne natural de Carlos. Entonces, es un programa bastante completo, variado, serio, clásico, pero también muy interesante y muy bonito. Como para disfrutar de la variedad que es. Tenemos que Tosca, Madama Butterfly. Tosca, Sorangelica. Sorangelica. Y Payaso. Elixir Payaso. Elixir Norma. Elixir. Sí, tenemos bastante. Se dice fácil, pero es un gran programa, ¿no? Sí, es un programa grande. Es un programa grande en muchos aspectos. Tampoco es como para, no dice, aburrir, pero no tan grande así por el tiempo, pero sí porque las obras que se presentan son de envergadura bastante. ¿Los intérpretes? ¿Varías generaciones? Los intérpretes hay varias generaciones. Hay intérpretes de gente que ha estado en el codo antes, también de los que están ahorita, y también algunos invitados que son importantes y que han querido participar junto con nosotros, porque de alguna manera están reconociendo que somos gente que queremos decir algo en serio y que, pues, quieren contarse. En los primeros 25 años, pues son los primeros, ¿qué rescata el maestro González como algo valioso para él? Para mí. Primero, mi desarrollo profesional, pues, o sea, mi realización profesional. O sea, llegué yo y empezar de cero es, uno dice, empiezas de cero, uy. No, sí, es difícil porque no sabe uno qué va a pasar nunca, pero también es el empeño que uno pone. Cosas que recuerdo yo mucho es mi capacidad, la capacidad que yo alcancé a conocer de mí para trabajar. O sea, fue una época en la que al principio, 12, 15 años, que trabajé muchísimo y que me dio mucho gusto hacerlo. Entonces, atendí a muchas gentes. Pero yo aprendí mucho de atender a la gente que no sabía nada y que había que explicarle todo y el esfuerzo que estaban haciendo para poder hacer esto, pues. O sea, se dice muy fácil y se critica muy fácil todo, pero para ellos no ha sido muy sencillo desde ahí. Les gusta, pero han tenido que aguantar regaños míos, regaños de los directores, regaños de todo el mundo, y aquí están. Y siguen, y siguen el mundo. El maestro Enrique Patrón, cuando se presentaba un proyecto difícil, siempre decía que no había que menospreciar la capacidad del maestro González de enamorar a la gente para que se entregaran los proyectos. Pues de alguna manera, a mí es otro logro que yo digo, que yo me di cuenta que a la gente le gustaba mi trabajo, pero, entonces, lo cual es muy satisfactorio, pero también el recibir esa aceptación de parte de ellos, a mí me hizo manular como persona. O sea, a no tomarlo tan egoícamente, ni tan, no hacerme un protagónico de Mazatlán, sino un agente que pueda ayudar. Y, entonces, yo me di cuenta de que sí podía hacer muchas cosas. Y, entonces, eso fue muy importante para mí. La otra cosa es el gusto de la gente, el gusto que la gente tuvo por hacer todo. O sea, verlos felices en una función, eso es... ¿Ha cambiado el público a lo largo de los años? O sea, o sí, ¿cómo no? Pues el público al principio fue muy difícil, porque era un público cautivo, pero era un público que tenía un... que venía de una tradición cultural que había habido en Mazatlán. Pero poco a poco se han integrado más. Siempre estuvieron presentes los extranjeros, pero digamos que el público ahorita tiene una calidad para... una actitud para disfrutar de los eventos más grande, disfrutar más y también de que conoce un poco más de las cosas. Al fin y al cabo, un músico siempre reconoce que para conocer la música, para saber cómo hacer la música de un compositor, o necesitas oírla, necesitas oír su música. Si no la oyes toda, pues no sabes cómo se toca.